En nombre del Padre de la Iglesia de Santo, son los dos bien, buenas noches, como ustedes. Estamos, los próximos semanas, como si quieren, vamos a instalar del año, poco, del año que viene, pero cuando se confunde, el año, el año, el año, el calendario que estamos dando, ya sabemos, pero hay otro calendario, se llama el calendario poco, el calendario poco, o el calendario egipcio. Los pagadores, los primeros, el que fueron haciendo un calendario para el año, y meses diferentes de los que nosotros ahora sabemos, por ejemplo, el primer mes se llama el mes de Punt. El mes de Punt, 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 esta fue una persona muy inteligente, muy sabio de los faraones, nació en una ciudad, en el sur de Edipo, hasta ahora se llama Mentut, o el hogar de Punt, estaba en un hogar se llama Aborabás, en el sur de Edipo. Entonces, fue muy inteligente, hizo un calendario poco, por eso los faraones tomaron el nombre, como el dios del sufrimiento, el dios de sabiduría. Por eso, el primer mes del calendario poco, el calendario de los egipcios, se llama Tunt. Abate, ¿cuándo nos dijo el calendario poco? ¿En qué año, nosotros? ¿Por qué se llama el calendario, abate, el calendario de los mártires? La historia fue, el cristianismo empezó a recibir unas declaraciones de los judíos, y después de los romanos, el primer ciclo, segundo, tercero, hasta cuarto. Fue muy feo, matando a los cristianos, no quieren el cristianismo en ningún lado del mundo, por eso, fue acá a los cristianos, en cualquier persona que se sube cristiano, es para matarse, para matarlo. Estaba muy muy feo, en la época, los perversos de cristianismo. Por eso, dice, la sangre de los mártires, es la seguridad de la fe cristiana. Sin la sangre de los mártires, no hubo cristianismo. La sangre de los mártires, es como predicción, o el romanismo, del cristianismo en todos lados. Sin ninguna palabra, una persona da su vida, da su vida para Dios. Lo mismo mal, aunque hubo niños, aunque hubo jóvenes, aunque hubo mucha gente, dando su vida para ser, soy seguidor de Cristo, soy cristiano. El cristianismo fue, la vida de la historia de los mártires, muy fuerte, y el más fuerte en el libro. Muchos millones de millones morieron por ser cristianos. Estamos hablando, desde el siglo I, del año 63, cuando fue San Marcos, el apóstol, a la estrella, Egipto, evangelizando de la buena noticia de Nuestro Señor Jesucristo. Y después, incluso, él morió, a la estrella. Por eso, el fundador de la iglesia poca ortodoxa, es el mártir, el apóstol, San Marcos. Por eso, toda la calle, que era la estrella, está lleno de la sangre de los apóstoles, perdón, de los mártires, y el imártir, San Marcos, San Marcos, el apóstol. Por eso, la estrella de los mártires, es un libro, muy, muy, muy fuerte. Incluso la gente, da su vida, para ser cristianos. Y tenemos costumbre, como muchas veces ustedes, mirando, esta luz, estátua, como dice aquí, una estátua, pero es una estátua de luz, tatuaje, perdón, tatuaje. Este tiene una historia, no estamos haciendo así, es un tipo de la luz, el que, es decir, Dios un cristiano, ¿de dónde salió esta historia? Este, todos los niños, recién nacidos, ponen la luz, es un costumbre, tradición, herencia, la hace muchos signos. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando fue el martirio, los mártires, los romanos, los judíos, todo contra el cristianismo, matando a los cristianos del mundo al mundo, entonces los padres, dan su vida, somos cristianos, entonces, matarlo, corta la cabeza, pero tienen niños, ellos saben, ellos tienen vida eterna, y tienen miedo para sus hijos, porque cualquier monito no muere, entonces, decrece sin saber que es su religión. Entonces, hace esta tatuaje en su mano, significa, aunque mínimo, recién nacidos, no sabe la verdad, no, puede decir, soy cristiano, pero hay que ver la cruz en su mano, entonces, quiere cortar su cabeza, se puede ver con el amor, está dando su vida, para tu amor, fe, hasta su vida. Aunque no, claro, cuando era más grande, cuando era más grande, entonces, él va a saber, yo soy cristiano, mis padres son cristianos, moriero, por ser cristiano, moriero, Cristo, yo soy cristiano. No importa pobre, no importa pincel, no importa rico, no importa gente blanca, gente negra, gente vecina, no importa todos los hombres, igual que Cristo, hombre y mujer, hay una mujer. Empezó el emperador Miron, el que comó Roma, y después vi en una historia, años, siglos, después vi en otro, en otro, en otro, hasta el último, el emperador de cruz, de cruz, de cruzianos, decían, de cruzianos, este emperador, el que fue la historia muy fea, contra los cristianos, matanza, cárcel, sufrimiento, mucho, mucho, este está en el futuro, desde el año, desde el año, doscientos, ochenta y cuatro, desde el año, los cristianos, dicen, este año, va a ser el año, de los martes, mundial, mundial, de cruzianos, el año de los martes, el que nosotros, la próxima semana, vamos a estar, el año, como el, cóctulo, no se confunde, son otros, otros caracteres, que nosotros estarán, en el puesto, el año, un mar, dentro del mundo, el año, el año, de dos mil, doscientos ochenta y cuatro, dos mil, doscientos ochenta y cuatro, menos, dos mil, diez, entonces, nosotros, estamos, en el año, mil, seiscientos, vienes, seis, por eso, por eso, el próximo viernes, pasado, va a estar, el año nuevo, cóctulo, mil, seiscientos, veintisiete, el que se llama, la fiesta, de los martes, el martirio, la fiesta, de los martes, por eso, la iglesia, Dios nos dio, muchas, fiestas, la fiesta, el paulismo, de la fecería, de la función, de la vida, de la, la celebración, de la entrada, de la semana santa, muchas fiestas, y las fiestas, también, las fiestas, de los martes, la iglesia, está fiestando, normalmente, nosotros, estamos, el día de nuestro, nacimiento, nacimiento, pero, para la persona, para las madres, el día, el día, el día de su, el día de su, el día de su, martelio, martelio, un muerto, que es un muero, por alguien, por eso, significa, martelio, no un muero, así nomás, por eso, la iglesia, está fiestando, en todos, todos los martes, se llama, perdón, todos los martes, el que se llama, la fiesta, en los martes, el que, el viernes, este viernes, vamos a hacer, una pista, una oración, una alabanza, para los martes, los martes, es muy importante, la iglesia, la vida de los martes, para nosotros, es muy importante, por eso, la iglesia, como se enseña, nuestros santos, nuestros padres, el que, morieron, dando su vida, para preservar, la fe, cristiana, hasta el momento, disculpen, nosotros, sabíamos, nacido cristiano, si, seguidor, de Cristo, si, la salta, nuestros padres, nos va a pesado, nos formado, y estamos en la iglesia, gracias a Dios, soy cristiano, pero, algo, realmente, dieron su vida, con mucho amor, para, preservar, y conservar, el cristianismo, hasta ahora, muchos de ellos, murieron, hasta un día, miles de personas, murieron, un día, hasta otro día, perdón, la calle, la calle, de la aldería, de Egipto, llena, de sangre, de los malos, los, los, los cárceles, llenan, de gente, los postes, en la calle, llena de gente, de los quejada, y, encendida, como la ley, es que, en, 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 todas las, las calles, estaba hablando de, de, los romanos, quemaron la mente, viva, cortaron, la mente, viva, haciendo muchas cosas, para que, para matar al cristianismo, pero, fue mal, fue mal, cada vez, cada vez, cortando, un cristiano, o descristiano, o un cristiano, se le va a hablar, mil, o dos mil, y tres mil, diciendo, nosotros, somos cristianos, creemos, y hizo Cristo, nuestro Dios, como el, el martirio, fue una, lesión, ahora estoy hablando, con ustedes, sobre cristianismo, enseñando sobre los mandamientos, sobre los milagros, sobre el instrucimiento, ellos, no, tienen una palabra, pero una persona, amó, ellos, creen, el instrucimiento, por eso, no va a probar, para encontrar, entonces, va, donde va la gente, y si son cristianos, no me importa, cualquier cosa, pero, señor, nos da la cabeza, tiene hijos, ¿cómo van a dar a sus hijos? 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 ¿por mí? ¿está loca? ¿va a contar su cabeza? ¿sus hijos están, están, van a contar? Así me gusta, ¿por qué? ¿por qué, por lo menos, ellos van a dar la vida eterna? ¿la vida eterna? ¿cómo va a dar la vida eterna? Fernando, mi vida para Dios, mi vida para Dios, así fue la historia, de los humanos, y uno dice, como un árbol, un raro, y él no es una, con otro hermano, con sacar la fruta, y con otro hermano, sale, sale otro, es como, así también, que se dice, entonces, ellos, el que, el que, herorciaba, la fe, con su sangre, por eso, nosotros crecimos, en una tierra, frutica, frutu, puede dar, mucho fruto, ferte, ferte, te da, mucho fruto, pero, gracias, a los hombres, el que nos enseñaba, con su sangre, con su vida, con todo, uno, como San Jorge, otro, como San Marcos, el otro, como Santa Liliana, el otro, como Santa Ramina, el otro, como Santa, como Camina, el otro, como muchos santos, y Santa, por eso, la iglesia, nos enseña, entramos, hay, como nos naces, de esta manera, donde hoy, los hijos, uno, de los maltes, o, atrás, este, el, cursito, para poner, un foto, de, un, maltes, puede ser, este, el, el patrón, de la iglesia, como nosotros, aquí, san Marcos, puede ser, el patrón, del barrio, con San Marcos, puede tener, tener, una, religias, de este, santo, ¿sabe qué significa, religias? ¿eh? un pedazo, del cuerpo, de un padre, o un santo, se llama, religia, es cosa, muy valiosa, muy valiosa, y alguno, lo que, vamos a estar, del mundo, alguno, tiene, una, madera, así, con el, otro, lo santo, y ver, cuando nosotros, descendemos, de la, diciendo, hola, intercesión, de, San Marcos, o la intercesión, de, Santa, tenía, que, oyó, con cuarenta, monjas, y hay, muchos, santos, por eso, la, dice, la reseña, entramos, pidiendo, las intercesiones, de los mantres, por eso, la, dice, muy bien, los mantres, antes de los mantres, usted, primero, así, usted, segundo, usted, tercer, así, como bien, la primera, la Santa, bien, ahí, la segunda, están, los mantres, tercero, San Juan, San Juan, San Juan, la conquista, todos los cuatro, ¿quién? Los mantres, puede ser San Jorge, o sea, San Juan, Pablo, puede ser, pero, antes, usted, los mantres, y después, los santos, como, San, San Pablo, la corona, San Antonio, San, San Juan, y, San Juan, San Juan, cualquier santo, ¿entienden? Entonces, para nosotros, podemos pedir, dos intercesiones, ellos, nos ayudan, y dicen, ¿qué tienen ustedes? ¿Un sufrimiento? ¿Nosotros dos? ¿Un sufrimiento en el trabajo? ¿Una, restricción en su área, en su país, como un hijo, por ejemplo, los cristianos, nos decían, mucho, mucho, hasta ahora, pero no para cortar la cabeza, otro sufrimiento, otra, la restricción, ¿un, otra, otra manera? Pero aquí, nosotros no tenemos nada, gracias a Dios, persecución, 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 entonces, contra, los cristianos, y, ahora, aquí, nosotros no tenemos, por eso, cualquier persona, tiene algo, una, una, persecución, un sufrimiento, una rueda, va a ver, ¿qué pasó con los mantras, en su vida? sufrir mucho, pero, por algo, por eso, no es una recuperación, la creación, que se tiene un índole, con las bendecuas, no, es decir, sin lugar, es, no, 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 entrecedar, entreceder, qué más, proteger, qué más, su vida estaba iluminada en el cielo, por eso nosotros esperamos a ellos también, como un ejemplo, qué más, ellos no están apagados, muertos, no, pero ellos están vivos en el marido, hasta la segunda finida después con Dios, con Dios. Ellos, como la verdad está quemando, para iluminar, ¿sí? Y también que ellos murieron para dar vida a nosotros, sufrieron para nosotros, para querer y paz, y también todos los que tenemos que aprender, como usted, quemando para dar otra persona y dar muchas cosas también, así fue. Y por eso, miren cómo es la gracia, no está triste para la gente, el que no oyeron, no, las cosas están en esta cabeza, está feliz, por eso, en esa, en viernes, siendo bien, bendice la corona de este año, de nada y poco, ¿sí? Bendice la corona, para este año, para este año, sea bendicido. Y la iglesia quise, desde el primer día, del mes poco, en que se llama culto, la iglesia va a estar alegre, alegría, y los cánticos va a estar alegría. ¿Saben cómo significa alegría? ¿Saben la prensa o no? Por ejemplo, señores, que les cuesta la eternidad. El pueblo del pueblo del pueblo al pueblo, el pueblo del pueblo, el pueblo de contrôle, como nosotros, el pueblo del pueblo del pueblo, como nosotros, el pueblo del pueblo, del pueblo del pueblo del pueblo. El pueblo deактерi, como nosotros, del pueblo de 확실히 los cánticos, la iglesia con latino porque la iglesia ha estado viendo de el año nuevo el año poco nuevo porque está la iglesia cantando mucha iglesia feliz con la sangre de los padres en que llevan su vida por nuestra fe hasta el 17 la fiesta de la cruz el 17 de significa el 11 de septiembre empieza el año nuevo poco el mil tanto el 1627 goza el abrazo en el brazo a ustedes pueden ver el año nuevo o el calendario un poco ya es una historia muy muy grande los 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 mantres no se lo cortan su vida el año siempre el cielo el año siempre la vida eterna por eso muchas veces cuando uno está dando su vida el otro está afuera el año dios dios mandando coronas encima las cabezas de los madres significa la corona del alquilio la corona de como los apóstoles por eso todos los madres y todos los tatuos hacen una que así encima de su cabeza una aureola ¿qué? aureola ¿cuánto es? aureola aureola ¿qué significa como luz? como luz como ellos no están muertos están vivos por eso nosotros decimos los madres y los madres es la iglesia el que ya está arriba el que ya no está muerto y nosotros todavía la iglesia estamos luchando la lucha en el mundo aquí no quiero hablar de los gobiernos estamos hablando de los martirio significa sangre total la iglesia pero nosotros también podemos como cristianos vivir la vida de los madres la vida del martirio en el mundo como el mundo hecho un buen cristiano al mundo atrás procesar el mundo significa el mundo para nosotros no está muerto significa hasta el mundo cristiano dar su vida como ejemplo para los demás nosotros somos seguidores de Cristo entonces tenemos que ser un mandato y también su mandamiento no significa no significa poder buscar poder buscar para ser madre no por supuesto no tiene tanto su vida pensando la vida no la vida de los santos vivimos 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 aquí en la tierra que nos haremos la otra vida que se llama la vida hermoso y a todos también antes de nosotros ya fue ya están esperando nosotros ya están creciendo no se preocupe nosotros estamos esperando la vida es hermosa por eso tenemos que saber quien es el primero el que está en la tierra ¿se entiende? si hubiera el ser el nombre el otro el que tiene el león San Martín la otra el que tiene cuarenta mujeres alrededor santa tenemos que saber que es muy probable y fue luego miles miles y más 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 ¿saben qué? el amo el amo el amo el amo monje de los días de la época del marterío él fue huyendo ¿saben qué? no huyó para que tiene la toda la cabeza no volvió porque tiene mucho amor para el soldado el que va a colocar su cabeza y va a entrar en el cielo por colocar su cabeza por eso es que yo no quiero no quiero ¿entiendes? no 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 quiere entrar en el soldado por colocar su cabeza porque él va a entrar en el cielo de su soldado por eso recuerdo y yo mucho amor no 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 vuelve este ángel chulo famoso el que vuelve es como ha ido en el techo como los hermos para no huerte para para estar con nosotros aquí, entonces, ¿qué va? ¿A qué ocurrir? No. A San Antonio, el monje, el padre de los monjes, San Antonio, papá, llevó un desierto para ir a la jubilea, para poder ocurrir con la gente, para dar ánimo, para hablar con sus madres, como era hablado, en el siglo XIII, no tiene miedo a mostrar en el cielo. La vida de los madres tiene de claros, los madres hacen muchos claros. Egipto, Tocón, París, llena, llena de hijas, de cosas, de cuerpos, de muchos madres, de hace muchos claros, incluso hay muchos, muchos, muchas peregrinas o cuerpos hasta ahora, como madres, hace muchos siglos. ¿Entienden? Siglos pasados, y pueden lograr un madres con un sarco, haciendo cuerpos como ahora, con mi sangre. ¿Entienden? Por eso, como son los peregrinas, como madres, conca, el tema de los santos, que vaya a ir, a ver, como hacen los santos, sus madres, como hacen los chingados, para encontrar los demás de su cuerpo, los delitos, cuando no han pronto su cuerpo, cuando no han pedazgo de su cuerpo, como sale el dolor, el cienso, hace muchos claros, muchas naciones, por eso el tema, necesitamos hablar sobre los santos, y estamos mucho tiempo, y gente, por eso el tema, que una vez, no hace todo, ¿qué le parece? La, ¿qué se llama? ¿Fermación? 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 La nación de otro mundo, porque nuestro hombre se compra, nosotros, más hermanos, este cuerpo, que Dios promueve, este cuerpo, fue el templo de Dios, el templo de Dios, pues no lo debemos llamar, así, como cualquier cosa, es que el pueblo, fue como una casa, para el Espíritu Santo, para Dios, por su tiempo, en los modelos, sin quemarlo, incluso, la casa, del Señor, no sé qué, el presidente, no sé qué, como el cantor, no sé qué, es más famoso, no se ve, sí o no, se queda siempre como, antigüedad, la gente puede, en total, ver, sí o no, pero, si no, con esa carga, vamos a hacer un beneficio nuevo, vamos a hacer esto, sí o no, ¿entiendes? Entonces, cuando el Espíritu Santo, no podemos llamar, en este cuerpo, el Espíritu Santo, en todo lo que se está hablando, con los hombres, ayer, una santa, una santa, quiere, mirá, me quedara, me quedara, en un aceite, y el vino, un salto, salto, en fin, y el vino, para morir, sofrimiento, destrucción, entonces, el Espíritu Santo, tengo un, salón, por favor, no salga, el ojo, cuidando su cuerpo, con pureza, hasta el niño, para dar salón, para, para las mujeres, para las chicas, el que ahora, con su palabra, en ese tiempo, y el que está huyendo, es él, pero él sabe que ella va, y es un Dios, y no quiere sacar su ropa, entonces, acaso, alguien, tiene tentación, en su cuerpo, y, en su arterio, está huyendo, una ropa blanca, como una novia, para morir, que no está así, y sacando su brazo, y, y mucho, y mucho, y mucho, hay mucha clase, hijo de martirio, y eso nos da, la fuerza, de los martes, la bendición, de los martes, la guía, del martirio, para podernos, nosotros vivir, así en el mundo, como un servidor, como martirios, pero, como palabra, ni siquiera de los sangre, pero, por hecho, por eso, muchas veces, cuando hablamos, con los hombres, aquí, como Estados Unidos, como cantidad, diciendo, ustedes, son, marcas, el que, el que aguanta, la generación, es que el mundo, es un martes, el que, conserva su cuerpo, su fertilidad, es un martes, como todo el mundo, va, haciendo, cosas, por, mandar, pero, él, no, 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 no puede ser, como la gente, del mundo, es como, un martes, significa, y en la vida, el martirio, con, hecho, no, solo palabra, los sangre, la palabra, de nuestro Señor, totalmente, amén.